Ah, amigo, amigo, ¿estás bien? Otra vez envantámosle a las orejas. ¿Las orejas otra vez? No, no, no. ¡No me jodas! ¡No te jodas! ¡Oh, Capitana Asia! ¡Otra vez voy a salvar el mundo! No, me salvó ¿Y es el único termo que tenés? ¿Te agarrachó? Sí, boludo ¿Está bien, amigo? Cupa ayuda, cupa ayuda, ¿eh? ¡Había to' una bala, yo! ¿P? ¿Azul a la plenamenta? ¿O? ¿Una algo? ¿Un poco? ¿Un poco si vomito? ¡Oh, yo no puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! En FBI hay un montón de polis Y bueno, nosotros estamos subiendo Acá hay otro poli, ¿eh? ¡No, gato! ¡What the fuck! ¡Son dos c... Sí, había dos No, trolleé La torta se no te firmó nada, pendejo, ¿eh? ¿Cómo mierda le acabas de decir? Me parece que eso no entendió ¿Quién termina en el suelo? ¿Quiere terminar como la señorita que está ahí, toda muerta? ¿Y si termina así no te voy a firmar nada? ¡No, espera, espera! ¡No, no, no, no! No, me cansé con esta puta Le agarras la mano y que firme el contrato Con la puta mano y ahí está Es buena, igual No lo había pensado El rato como que le cuesta... O sea, le están saliendo pero le cuesta, güey Porque se queda como patinando ¡No, oye, este pedazo, Idao! ¡Ay, amigo! No hay nada A ver, ustedes tienen cuatro patrullas Yo tengo dos ¿Qué? ¿Sale muy malo? Muy bien Sale bien, sale bien, sale bien Sale bien Yo confío, yo confío Mírame, mírame Toma Sí, sí, sí ¡Bum! Mi corazón quedó de chaparse ¡Adiós, pobre! Suerte Eres un rata No sé si hay cuatro en cada vehículo ¡No! O tres en cada M5, no sé Es mejor que vayan Con los M5 Yo les pido Tinta de ropa, vamos por la tinta de ropa Esa es una de atrás, es buenísima ¡Papara, hermano! Eso, Gracie, te cojo ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! Mi nombre es el ghost Soy ghost, HTV HTV igual huérfano Bien, Virgen, bien cargado Bien cargado El link Cliferous laser Barra baja HTV Barra SN Barra DMG ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bravo! Ey, Swilly, ¿por qué no manejas en el Fleca? ¿Por qué no me llamo Swilly, cabrón? ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! No sé, ¿quién es eso? No sé Este voz Estás bajando 19k, pedazo de enfermo ¿Qué? ¡Marciano de mierda! ¿Quién sos? ¡Yo! ¿Qué? ¿Yo por qué? No, no, a vos no Chichi, se me subió un marciano en la camioneta Marciano, bajate Matalo Suban No, ¿cómo que suban? No, pero... ¡Eh, eh, eh! ¡Pérese! Listo Tengo a René para Fleca, chicos Tienense el auto Tienense el auto, entonces ¡Pérese! ¡Pérese! Tienense el auto Tienense el auto Tírate vos ahora ¡Tírate vos! ¡Tírate vos! ¡Quedas vos! ¡Tírate! ¡No, no, pero eso no es pendejo! ¡Ja, ja, ja! Gracias Que te vaya bien Espero que no delincas más Espero que no delincas más Espero que... ¡No! Ah, no, Rezi, yo la voy a... Toma, puto Toma, puto de mierda Toma, hijo de puta Concha de tu arma ¡Te voy a quebrar! ¡Te voy a quebrar! ¡Ocho, cambio de vehículo! ¡La puta que te parió! ¡Ocho, cambio de vehículo! ¡Ocho, cambio de vehículo! ¡Te cae quebrando, puto! ¡Ohh! ¡Ese es Abraham de mierda! ¡390 kilómetros por hora! ¡No se rompe más! ¡Es una poronga! ¡Ja! Marico, quiero una arepa Marico Marico Me compré una nueva ciudad Marico Me compré en Nueva York Tú sabes, marico Pendiente a la vuelta Esto no te va a salir gratis, marico Eso no se puede hacer, marico Invierte, marico Es tu PC Es tu PC, marico ¿Qué culpa tengo yo? Es tu PC Ah, bro No solo que resistirás Sino que los haremos mierda Por Tony Logan ¿Por qué? Por Tony Logan Bueno, eso espero Espero que... Que la fuerza De la Logan Sea más fuerte, ¿eh? Cada vez Ah, ya deja de decir Logan Tú no puedes decirlo Ah, perdón, entonces, ¿eh? Tú eres un enemigo Para toda la vida de la Logan Sí, eres un enemigo Pero eso no va a incrementar La fuerza de la Logan No va a incrementar Porque es por Tony Logan Pero ya le va a incrementar Porque Tony está muerto O sea, ya no hay más incrementación De poder De la Logan O sea, ya con el chino Ya se dejaron de hablar Sí Y qué raro Que cuando con el chino Se deje de hablar Con la chica que está Le hable a su ex Ahora está Ahora todo está tomando sentido Yo le dije que era un pelotudo Hablándome Si había terminado Hace dos días con Lola Pero para mí no pasa nada A ver, si uno más uno es dos Dos más dos son cuatro Y en cuatro te puse Te puse Si en cuatro te puse Dividido a la raíz cuadrada Es el 69 69 Seis más nueve Es 15 15 Es el número que utilizaba Antonio Valencia En la selección de Ecuador Antonio Valencia Valencia Termina en A Valencia es una ciudad de España España Ibai Ibai Si quitas la I queda Bye Bye significa adiós Eso significa que el primo Debe decirte adiós Caroline No se lo saben No se lo saben No se lo saben Pero que? Pero adónde va? Este no se lo saben Que este no se lo saben No se lo saben No se lo saben Ay dios santo No 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 Ay no No se lo saben No se lo saben No se lo saben ¿Cuál? Te arrequiso el literario amigo Momento de quiso absoluto ¿Cuál? No se lo saben No se lo saben Es que no se lo saben Ay no voy a intentar de nuevo Ay no voy a intentar subir allá No llega Ay no voy a intentar subir allá No llega No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer